¿Qué es el porcentaje de señaladas? El porcentaje más alto de señalada que conseguimos fue en el año 2013, donde se señalaron 2,28, es decir, 228% de señaladas, 2,28 corderos por oveja encarnedada, ¿verdad? Ahí ya está descontado la mortandad que pudo haber, es decir, los corderos que efectivamente se destetaron. La mortandad es relativamente baja, también por suerte, un poco también debido a que se le está arriba y se trata de evitar, de tener esas pérdidas que se le está arriba a la oveja y se la está cuidando en esos momentos puntuales, son fáciles de evitar, tampoco es tan complicado. No, lo que decía Andrés de la oveja maravilla, que es una oveja que está allá en la punta, no es la única, hay otras ovejas, capaz que no con esa eficiencia que tiene ella, pero sí hay unas cuantas ovejas en las mismas condiciones, algunas son hijas de ella. Es la oveja número 0280, es una oveja que está allá, es una oveja que nació en el año 2010, tiene trillizos al pie, es su quinto parto, en tres años ha parido cinco veces y tiene 15 hijos vivos, o sea, los 15 que parió, los 15 los crió, hay carneros inclusive que salieron hijos de esa oveja. Estas ovejas que venden, estas corderas que venden lana de punta, hay dos, la 101 y la 102, estas dos corderas son hijas de ella del febrero, y tiene sus otros trillizos al pie. Así como ella, hay otras capaz que no a ese nivel de ese grado de intensificación, pero sí, logran parir dos veces por año. Esa oveja tenía cuatro trillizos, tenía trillizos, mellizos, bueno, es fácil la cuenta, son 15 corderos en cinco partos en tres años. Lo que comentaba Andrés, el tema de las corderas diente de leche, si bien tienen muy buena eficiencia de conversión de la leche de sus madres, es decir, podemos destetar animales de más de 20, 25, 30 kilos de repente, con 90 días de nacidos al pie de la madre, a partir de que se destetan, hemos logrado en las pasturas que estamos manejando, que vale hacer hincapié en que son pasturas de buena calidad y de buena disponibilidad, es decir, nunca tienen restricciones en ese aspecto, las corderas logran ganancias de alrededor de 170, 180, 200 gramos por día que les permiten llegar a la mayoría de ellas a la encarnerada al primer año, es decir, cumpliendo 6, 7 meses ya están con pesos aptos para ser encarneradas. Capaz que cabe hacer una aclaración, nosotros estamos encarnerando en este momento las borreas con 38 kilos, no quiere decir que con menos de 38 kilos no estén ciclando, ya hemos venido encarnerando corderas con 36 o con 34 en años anteriores, simplemente hemos venido aumentando eso para evitar problemas de distocia o algo que pudiera ir apareciendo. Este año logramos que el 53% de las corderas del año pasado lograban esos pesos, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero en el rondón el 90% de esas corderas estuvieron perdidas. Con respecto al tema de la prolificidad, lo que hemos podido notar es que a medida que aumenta la edad de la oveja, tiende más a tener mellizos y trillizos, es decir, las ovejas, por ejemplo, las ovejas adultas que son las que están allá, ninguna de ellas tuvo uno solo, todos tuvieron dos y tres. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que me haya faltado decir, Andrés. En realidad fue accidental todo esto de decir, no, la verdad que nosotros tratamos de evitarlo, es decir, hasta el año pasado implementamos también, tratamos de destetar los corderos, los machos, antes que las hembras, para evitar esas cosas. La idea era destetar los machos de más de 25 kilos, que lo vamos a hacer ahora, esta semana también, y quedar con las hembras al pie de la madre para evitarles también a las madres problemas de mastitis, como son tan buenas productoras de leche, y los corderos las preñan a las ovejas, las que están al lado o las que están al pie, ¿verdad? Hay corderos de esos nacimientos que son producto de esas montas de repente no planificadas, pero bienvenido sea. Nosotros hacemos ecografía, y el diagnóstico de gestación nos arrima, nos acerca a la fecha probable de parta, eso es una cuenta por biotipo, por recibo rega, todas esas cosas, y uno o dos días antes de la fecha estipulada se encierran en el galpón, se estabulan en un box de 4 o 5 metros cuadrados cada oveja, ¿verdad? Ahí comen fardo de alfalfa y maíz durante esos días, paren, se las deja un día con certezas 24 horas por lo menos, con sus hijos por el tema del vínculo madre-hijos, hijos-madre, que no se pierden la madre y los hijos, a partir de ahí empiezan a pastorear afuera del galpón, se cierran unos verdeos ahí en la vuelta como para que estén saliendo, y vuelven a dormir adentro. Es un galpón que está cuando se puede ir a visitar, es un galpón que está allá, que se ve el techo, es un galpón verde, aquel techo verde, que simplemente tiene los boxes individuales en el medio. Y a los 5, 6, 7 días, cuando vemos que los corderos ya están viables, que pueden venir para el campo, ya vienen para el campo y ya están. Un box por oveja, exactamente. Son parideras individuales, ahí va, tal cual, tal cual. Sí, solamente el 10% del área que estamos manejando es un campo natural, el resto son pasturas mejoradas, nos manejamos con barrio de verano, barrio de invierno, hay trebol blanco, hay raíz grasa, o sea, siempre tratamos de potenciar eso para tratar de que no decaiga, ¿verdad? Sí, sí, van rotando, vamos rotando las categorías. Ahora, por ejemplo, los corderos, las ovejas se destetan, cuando se les sacan definitivamente los hijos, pasan una festuca, un campo natural, cuestión de bajarles un poco la cantidad y la calidad de lo que están comiendo para que produzcan menos leche, evitar ese problema de mastitis, y se le dan las mejores pasturas a los corderos y a las corderas para que sigan evolucionando de peso, ¿verdad? Por un tema de, hoy me preguntaban, ¿pero dónde estaban los carneros? Por un tema de, para evitar problemas esos de montas no deseadas, no trajimos los carneros, pero hemos utilizado carneros de las brujas, de esta anzuela y después algunos generados acá también. Sí, la raza milcha, es la milcha pura. Sí, la raza milcha, es la milcha pura.